Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, que placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, son las 6 con 30 minutos, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, que el día miércoles siempre nos acompañen, el día miércoles desde luego tenemos como siempre, no sé si estamos con nuestros invitados, pero no, 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 ahí estamos. Gracias, quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor, ¿qué tal Tania? Buenos días. Gracias, muy bien, gracias a Dios con la bendición de que puedo acatar las órdenes y permanecer en cuarentena, como otros no pueden, pero un placer siempre con toda la audiencia de Megavision y con todos ustedes acá, colegas panelistas. Muchísimas gracias, sabemos muy bien de todo el cumplimiento que debemos de tener con relación al tema del distanciamiento social. También saludo a Leonor Selvas. Leonor, buenos días. Buenos días, buenos días Ernesto y a toda la audiencia, como siempre, felicitando a la gente que se queda en casa y que puede acatar y que está contribuyendo con la gente que tiene más dificultades. Así es, en efecto, también Henry Flores, ¿cómo estás Henry? Buenos días Ernesto, buenos días también a todos los panelistas, amigos y por supuesto a todos los amigos televidentes. Gracias a Isaac también, Isaac Ortega, gracias por acompañarnos. Buenos días Ernesto, gracias por la invitación siempre aquí desde la intimidad de nuestras casas, guardando la cuarentena, siendo prudentes y responsables por nuestra obligación. Un saludo a toda la hermandad salvadoreña que nos está viendo. Cuando yo estaba viendo que estaban empezando a soldar las cárceles y que iban a poner una plancha para que dejan de comunicarse, realmente eso es lo que hacen en otros países con este tipo de estructuras criminales. Aquí nos hemos tardado más de 10 o 15 años en empezar a tener ese tipo de acciones. Sí creo yo que las formas, tal vez yo siempre voy a fijarme en cositas como la comunicación, el momento, la forma de hacer las cosas en donde yo veo mucha reacción, en donde cuando pasa algo que no es muy agradable, que no conviene al gobierno, en cuestiones de comunicación, imagen, siempre tratan de dirigir o veo una actitud de redirigir la atención a otros temas, como es el caso. Por todo este manejo que ha habido con el tema de los varados, con el tema de los fondos, que se ha hecho con esto y de repente salimos con que se ha incrementado el índice de asesinatos, etc. Yo quizás difiero un poco de la posición de Isaac, en el sentido de que podrá hacernos sentir muy bien ver la fotografía, alimenta nuestro, o se alimenta de nuestro enojo y frustración con las pandillas, pero como dicen Tania y el mismo Isaac, es la misma estrategia publicitaria que nos vienen implementando desde la administración de Francisco Flores, Antonio Saca, las dos administraciones del FMLN, y el problema es que en última instancia no es efectivo, y no es efectivo ni en El Salvador ni en el resto del mundo. Todos los expertos criminológicos van a decir que cuando hay un escalamiento de parte de organizaciones criminales y el gobierno responde con escalamiento, las pandillas responden nuevamente con escalamiento. Y prueba de esto es que ya llevamos dos días desde que se implementaron estas medidas en los penales, donde supuestamente eso iba a hacer que la disminución de homicidios. Sin embargo, ayer tuvimos, anteayer tuvimos 18 homicidios, tenemos 16 homicidios. Por más que la foto alimente nuestro enojo, tenemos que empezar que ni nos están matando menos por soldar las puertas de los penales, porque nos siguen matando, o sea, ayer cerramos otra vez con 18 homicidios, ni tampoco está contribuyendo al combate de la pandemia, para empezar, porque lo peor que va a pasar es cuando ahí se dé un brote de contagio, ¿qué vamos a hacer con ese penal? Y es bien fácil decir que lo vamos a dejar morir, pero no lo vamos a dejar morir. Y segundo, ¿qué vamos a hacer con todos los fondos que estamos perdiendo, con las tasas de intereses que todos vamos a pagar más caros, que nos van a cobrar más impuestos, porque la crisis institucional se traduce en más dificultad de conseguir fondos internacionales? Entonces yo sí creo que acá el gobierno tiene que desescalar el discurso confrontativo, que solo es a nivel comunicacional, porque si de verdad hubiera un combate frontal a las pandillas, no estuviéramos en 18 homicidios, o sea, con toda la fuerza armada y la policía que está ahorita en las calles. A ver, quiero entender un poco, tú no estás de acuerdo con el encierro y sobre todo también con sellar el tema de las cárceles para evitar esa comunicación, al igual que Tania, por el hecho de que al final esto es parte, como quien dice, de lo que se ha hecho en el pasado y sigues teniendo el mismo resultado en la calle. ¿Es eso lo que estás planteando, no? Exacto, es que no es efectivo, porque ya cerraron, la soldaron, y desde hace años, desde la decisión del FMLN, sabemos que hay una ranfla adentro de los penales, pero que hay una ranfla afuera de los penales donde también puede tomar decisiones de liderazgo. Entonces el combate de la estructura, fuera, no la estructura del penal, que ya estaba encerrado, y hasta yo entendía, ya estaba encerrada, ya entendía que ya no se podían comunicar hacia afuera, y ahora resulta que no. Ok, Tania, querías un poco arreglar, ya te doy la palabra, gente. Sí, corregir. Sí. Sí, Tania, que tú quieres corregir. Yo deseo corregir que yo no he dicho que no me parezca la medida, he dicho que es una réplica de una medida ya existente. A mí sí me parece que este no es momento de estar pensando, es decir, se están dando comunicaciones que vimos al interior de estas celdas, y que es necesario pararlo. En este momento podemos creer que los homicidios que están sucediendo son el cumplimiento de la orden que salió de los penales, y que no sabemos cuánto va a durar. Ok. Pero a mí sí me parece que la medida no solo es necesaria, sino que adecuada. En tanto no se vea, porque han aclarado que no es un régimen de emergencia, sino que son nuevas medidas. Es decir, están implementando sacatrase en el resto de penales, y para mí esto esté válido en una coyuntura en donde la atención primaria debe de estar hacia la pandemia y la seguridad de las personas, y no se puede estar pensando en qué otras medidas resuelven de momento la comunicación hacia el exterior de parte de estos grupos criminales. Ok. Entonces, tú sí avalas, digamos, estas disposiciones. A mí me llamaba mucho la atención lo que decía el ministro de Seguridad y el ministro Osiris Luna, en el sentido de que, y eso es lo que desde mi punto de vista hay que ver, ¿por qué han aumentado los homicidios? Y decía él, bueno, es que hay algunos reclusos que han cumplido el plazo provisional sin que sean condenados, que es de dos años y han salido, y hay otros que han recuperado sin libertad. Aquí lo que estoy viendo yo, primero, es un problema del sistema judicial. Dos años que pasen personas sin que sean condenados, y es evidente que ese ministro no puede cumplir la legalidad o la ley al tener esas personas ahí, porque estaría en todo caso desobedeciendo las leyes. Entonces, aquí vemos también un problema del sistema judicial. Y lo otro es, como repito, ver cuáles son las causas, si son las personas que salen y que llevan esa información. En ese sentido, a mí sí me parece muy correcta las medidas de, primero, sellar donde están los reclusos, las cárceles, para que no puedan ver, y también el hecho de mezclar a los pandilleros, tanto de la MS como de la 18. Y algo interesante también es que no habíamos visto que de una sola vez en todos los centros penales se hiciera una revisión muy, pero muy amplia. Han habido dos hechos interesantes. Uno, esta semana se empezaban a entregar los paquetes agrícolas en todo el país. Yo no descartaría también que sea una forma de empezar a desestabilizar algunas acciones que vienen. Una es la entrega de los paquetes agrícolas a nivel nacional, que gracias a Dios ha sido todo muy ordenado. Y la otra es los procesos de elecciones internas que ya vienen en los partidos políticos. Estamos a un mes, a dos meses. Y luego próximos a un periodo de campaña electoral. Bueno, siempre pasa cuando vienen estos procesos. Entonces, pongo esos elementos porque creo yo que es bueno identificar las causas. No creo que a menos de un año se pueda decir que ha tenido éxito en el sistema de seguridad en el país. Hubo una declaración del diputado Guillermo Gallegos, luego que él dijera que el partido oficial, perdón, afirmara que ARENA y el FMLN estaban detrás de la racha de violencia. Al grado de que han habido reacciones, Mauricio Vargas dice que de los indicios necesarios y de haberlos que se pase a la fiscalía, de no ser así, que se den las disculpas públicas. No podemos actuar aprovechando condiciones de una pandemia en esa dirección. Dice, y bueno, Guillermo responde, dice, una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Es decir, hay un juego de palabras y de acusaciones que de alguna manera pierden un poco el sentido de la pregunta que algunos están haciendo. ¿Qué razones y qué motivos hizo llegar el disparo de homicidios de la noche a la mañana cuando todo estaba bien tranquilo en el país? Ese es el elemento clave. Sí. Bien, yo lo quisiera responder esto, pero además poner... Espera, voy con Isaac. Hola, ¿me escuchas? Sí, Isaac. Yo creo que pueden haber varias cosas aquí. O sea, cuando no se me escuchaba, estaba comentando de que... De hecho, lo que estaban mencionando, de que la fuerza policial ha sido distribuida de una manera en donde se pudieron haber descuidado a ciertos sectores que se pudieron haber retomado por los, como bien decíamos, por pandilleros, por estructuras criminales que han aprovechado este descuido, entre comillas, de que estamos concentrados en cuidar la pandemia, en hacer retenes, en estar apoyando a la población, como decía Henry, en los bancos, en los lugares de entrega, en el X, Y, Z lugar. Hay fuerza armada, hay policía, y no están al 100% en un plan de control territorial porque es la prioridad de la pandemia. Sin embargo, sí creo yo que lastimosamente nuestra política es así, aprovechar estas situaciones para hacer politiquería de esto y tirarse la pelota. Alguien dijo esto, alguien dijo lo otro, para mí fueron unas declaraciones demasiado irresponsables por parte del diputado Gallego, pero todavía lo conocemos, él es así, no lo va a dejar de ser. Entonces, lastimosamente la gente lo escoge y él sigue haciendo las mismas cosas. Vemos su comportamiento en las redes sociales y no pasa nada. Entonces, yo creo yo que realmente es un factor de varias cosas, pero esto es lo que influye en el tema de todas esas decisiones que se toman en cuestión de centros penales, el del enderezamiento de las reglas, de las medidas, porque toda esta información sale con estos reos que salen con unas penas reducidas o que no han cumplido la totalidad de la pena. Obviamente, esta información sale por parte de los pandilleros. Por eso es que yo creo que el cortar la comunicación dentro de las cárceles es una buena medida, porque es una cadena, es una cadena que a la larga lleva varios tentáculos que no podemos pasar por alto, solo enfocarnos en que hay un atrevo entre el gobierno con las pandillas, como puede ser, como no puede ser, de que los partidos políticos tienen algo que ver. O sea, hay muchas cosas que tenemos que analizar que no lo vamos a conocer, uno a menos de que seamos pandilleros o a menos que estemos en el gobierno. Sí, ¿tú querías opinar, Henry? Sí, miren, como una persona que haya tenido cáncer no se va a cuidar de la noche a la mañana e incluso si se cura, probablemente en seis meses, en un año o incluso en dos años vaya a tener un prócter nuevamente de cáncer. Hemos tenido un cáncer acá de violencia en nuestro país, entonces no podemos esperar que no se van a suceder estos hechos. De hecho, no debería de sorprendernos. Si hemos tenido 20 años, 30 años, venimos de un conflicto civil, entonces no debería de sorprendernos, claro, veníamos con dos o tres homicidios diarios. Pero no debería de sorprendernos porque no somos una sociedad perfecta también. Ahora bien, hay que preguntarse esto. ¿De dónde viven las pandillas? Particularmente de las extorsiones. Y quiero poner este hecho porque todas las empresas están cerradas, los negocios están cerrados, entonces las pandillas reciben dinero de la extorsión. ¿Y a quién van a extorsionar si las empresas están cerradas? Yo no descartaría entonces que esta también sea una medida de presión o de negociación por parte de las pandillas hacia el gobierno. Es decir, no una negociación por parte del gobierno hacia las pandillas, sino al revés, de las pandillas hasta el gobierno, porque al tener las empresas cerradas no hay una forma de que las pandillas puedan extorsionar. A mí me decían algunas personas incluso que las pandillas extorsionaban hasta las personas que parqueaban. Hay una gran cantidad de comentarios que se pueden resumir de alguna manera pensando en la necesidad de que se establezca en el país verdaderos acuerdos que busquen una solución y de cómo poder ir enfrentando la situación económica que podrían presentarse. Está el plan económico, la propuesta que esperamos sea abordada hoy en la Asamblea Legislativa a efecto de poder darle, digamos, como una luz en el camino a muchos empresarios que están sobre la base de una situación bien difícil. Decía alguien acá, yo tengo un puesto en el Mercado Colón, Marcos Hernández. Tengo, Ernesto, yo tengo un puesto en el Mercado Colón, venta de calzado, necesito poder trabajar ya que no hay dinero. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé. Ese es lo que está planteando. Bueno, sin duda alguna, estos son los aspectos que están ahí en discusión y esperamos que por el bien del país se logre algún acuerdo. Salvadoreños en el exterior, una logística bastante compleja, difícil. Entiendo que hay esfuerzo de parte de Cancillería, de parte del gobierno para poder lograr traerlo, pero hay voces que desde luego escriben y nos llaman y nos dicen, miren, ya no tengo dinero, estoy endeudado acá, ya no podemos seguir aquí, se necesita hacer algo para poder traer a los salvadoreños. ¿Qué piensan al respecto? Voy a ir contigo, Isaac. Gracias, Ernesto. Bueno, primeramente, eso que lo hablábamos la vez pasada, eso debe de ser una repatriación, por decirlo así, un retorno progresivo, ¿verdad?, gradual, poniendo siempre en prioridad a las personas más vulnerables, de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas o enfermos crónicos. Realmente creo yo que es responsabilidad del gobierno, del Estado, poder facilitar todas las medidas posibles para que ellos regresen. Obviamente, regresar al país no quiere decir que van a pasar por el aeropuerto o se van a ir a su casa, sino que tienen que pasar por un proceso de cuarentena, de verdad, por lo menos de un par de días, hasta que se les hagan las pruebas para poderles dar a ellos el aval para poder irse para sus casas. Pero sí creo yo que es necesario. Hay mucha gente allá afuera que está esperando. He visto en redes sociales una cantidad industrial de personas que comentan y que dicen, yo estoy en Estados Unidos, estoy en X estado, necesito regresar a mi país, ya no tengo fondos, mi familia me ha estado apoyando, pero ya tampoco, ya no tienen fondos. Entonces, también esto está afectando no solamente la economía a los que están afuera, sino que también a los que están adentro aquí en el país, porque tratan de apoyar en la medida de lo que pueden a sus familiares, amigos, seres queridos que están en el exterior y que necesitan regresar. Ahora bien, las medidas que se han tomado, pues, creo que ahí es donde siempre voy a decir que falta mucha transparencia y una comunicación real de lo que hace Cancillería. Aparte de las fotos, yo no he visto mayor cosa, pero sí realmente es algo necesario, urgente, para que nuestros hermanos salvadoreños tengan conocimiento claro y subrayo la palabra claro de cómo va a funcionar este retorno. Ok, Henry. Yo sí creo que debe de haber en el tema de los parados una medida que en primera instancia les dé atención. Y tengo conocimiento que Cancillería les ha estado dando atención, incluso hace poco se estaban enviando unos medicamentos hasta Europa, que en esta situación donde todo está varado, el sistema económico, vuelos, etc., también es complicado enviar esas ayudas. Y que a algunos compatriotas se les ha estado pagando alojamiento, incluso a algunos se les ha estado dando alojamiento también. Es bien complicado que los 4.000 entren de un solo al país, y no solo es por el hecho del riesgo de contagio que se pueda masificar, sino también el costo económico. Yo me di la tarea un poco de preguntar cuánto cuesta un vuelo y supe de una persona, un empresario, que tuvo que salir del país y que no era un vuelo de varias personas y que andaba arriba de los 50.000 dólares. Entonces hay que preguntarse también cuánto costaría el hecho de traer a nuestros compatriotas de un solo. O sea, cuánto sería el costo económico y saber si el Estado también está en esa capacidad, porque si no habría que hacer una reforma en la Asamblea Legislativa, el gobierno tendría que decir cuánto es el costo y sufragar ese gasto. Y lo otro es el riesgo masivo de contagio también si ellos entran de un solo. Yo creo que se puede hacer de manera paulatina, como decía... Isaac. Isaac. Isaac, como decía Isaac. ¿Verdad? Puede hacerse de manera paulatina, mujeres embarazadas, niños, ancianos. Creo que poco a poco también el gobierno deberá ir tomando las cartas en el asunto. Yo espero que esta emergencia no dure más tiempo. Pues todos coincidimos, vamos a tener que convivir con esto. Quiero rescatar algo que decía Leonor. Y es que a mí sí me preocupa. Si ahora tenemos mil pruebas diarias y de esas mil pruebas diarias nos salen 20 casos, 25 casos la vez pasada, no me quiero imaginar cuando se aumente el número de pruebas y las personas estén saliendo a las calles. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si todo no se reactiva? Si vemos gente en los mercados, en los buses, universidades, escuelas, etc. ¿Cuántas pruebas positivas van a salir al día? Por eso sí creo que eso debe de ser de manera gradual. Y las empresas podrían abrirse de manera paulatina también. Yo creo que es importante que ahora, o esta semana, se aprueben los fondos para CONAMIPE, las ganancias básicas y algunos préstamos que van a servir para los mismos. Jorge, ponerle atención a esa situación. Un minuto, Tania, también para ti, por cuestiones de tiempo. Bueno, ya lo habíamos hablado. Yo creo que más allá de detenernos en el impasse que se dio, que ya está siendo superado, porque incluso Mario Ponce ayer en la entrevista contigo, Ernesto, reconoció que fue un error y que no lo hicieron de mala intención, que la voluntad era buena, pero que en realidad ellos aceptan el error que cometieron. Pero bueno, ya está eso solucionándose, ya van a comenzar a traernos. La forma gradual es la orden directa que ha emitido la sala, porque no se puede traer a todos de una vez. Y pienso que lo importante y respetable, como dijo Leonor hace un momento o hace ratitos, es que pensemos en la economía solidaria y pensemos en la solidaridad, en todos los aspectos de la vida de ahora en adelante, porque el que nunca ha tenido hambre, de verdad que no entienden por lo que puedan estar pasando muchísimas personas en el país ya. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Yo voy a reiterar eso, como el amigo que nos habló, que si no sale a vender sus zapatos, incluso la gente no está saliendo a circular como para comprárselos, esa persona no subsiste. Y yo me imagino que como él hay muchos que no tienen que llevarle de comer a sus hijos. Y no hay nada más triste ni más malo en la vida que es un ser humano al que se le puede ayudar, que tiene hambre, que no puede comer, ni alimentarse, ni alimentar a los suyos. Solidaridad ante todo, en la economía solidaria, y todo en los aspectos de la vida. Recordemos que el virus no camina, el que camina es uno. Mantenemos las medidas y así me despido yo ese día. No, interesante tu reflexión. Te agradezco muchísimo. Igual nos dice Daisy Quiroz, que nos escribe desde Usulután. Felicidades por el programa, Ernesto. Buenos días. Fíjense que nosotros tenemos un puesto de flores en el mercado de Usulután y ya no hayamos que hacer, dice. Ya no tenemos recursos económicos para seguir de esta manera. Es algo que nos preocupa muchísimo y la verdad que espero que abran la economía. Para este día, la Asamblea Relativa votará por una nueva prórroga de 15 días al decreto de emergencia 593. Mañana llegamos y en su dictamen también van a pedir al gobierno que entregue un plan de apertura de empresas de forma escalonada. Creo que esto va a ser bien importante estar atentos a esto. Tu reflexión final, 30 segundos, Leonor. No, efectivamente, sigamos acatando las medidas. El virus es una realidad que vino a quedarse con nosotros y vamos a tener que aprender a vivir con estas nuevas reglas de distanciamiento social en nuestras relaciones. Cuando nos abran la economía, siempre con cuidado y cuidándonos los unos a los otros. Muy interesante. Les quiero agradecer a los cuatro, como siempre, a nombre de nuestro público que ha estado muy atento a escuchar sus puntos de vista. Les agradezco la participación los días miércoles en el programa de La Voz de la Nueva Generación. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias, Henry. Gracias a Tania y gracias también a Leonor por su participación. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Recio. Un saludo a todos los jóvenes. Bien, muchísimas gracias. Nosotros, yo los espero en radio hoy a las seis, un debate político también mucho más extenso para que ustedes conozcan a viva voz lo que está pasando alrededor y lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa hoy, seis de la tarde, en vivo en Facebook también y por 107.7 Fuego. No se lo pierdan, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López